Buenos días, agradecido por la cobertura. Dentro de nosotros, la política del gobierno municipal es hacer que esta fiesta de fin de año se sienta la armonía y la paz entre la población josezana. Se está gestionando y se está dando inicio a la ambientación y decoración de los espacios públicos, es decir, la plaza principal, la fachada del conjunto misional, la fachada del GAM, del gobierno autónomo municipal, y del consejo y la plazuela de la biblioteca municipal. Bueno, se está realizando la ambientación navideña de estos espacios públicos, cabe recalcar, para recibir a nuestros pozocas y a nuestra gente que está de venir a pasar la fiesta de fin de año junto a sus familiares. ¿Y alguna de las otras actividades que venga siendo referente a la cultura de San José? Una de las actividades igual está en proceso de la postura del parador fotográfico de nuestra plaza, principal, la cual es uno de nuestros principales lugares atractivos turísticos dentro del centro del municipio.